¿A dónde está la chica más linda? Quiero mirar su cara bonita Y que levanten las manos Porque yo, yo la sigo amando Y quiero que griten muy fuerte Ella es la dueña de mi amor ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suele! 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 ¡Eres la chica más linda! Te quiero y te extraño, mi amor Eres la chica más linda Te quiero y te extraño, mi amor ¿Y cómo dice? Yo quiero que bailes con mucho sabor Junto con las máquinas te mueves otra vez Yo quiero que bailes con mucho sabor Junto con las máquinas te mueves otra vez Los, los, máquinas Los, los, máquinas ¿Dónde está la chica más linda? Quiero mirar su cara bonita Y que levanten las manos Porque yo, yo la sigo amando Y quiero que griten muy fuerte Ella es la dueña de mi amor ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suele! 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 Mi mano de cintura Mi mano de escalera Mi ritmo Mi máquina ¡Vamos arriba! Tú eres la chica más linda Te quiero y te extraño, mi amor Tú eres la chica más linda Te quiero y te extraño, mi amor Eres la chica más linda Te quiero y te extraño, mi amor Eres la chica más linda Te quiero y te extraño, mi amor Te quiero y te extraño, mi amor ¿Por qué me dejaste dejando este dolor aquí en mi corazón? ¿Por qué te burlaste del amor que yo te entregué? Siento que yo voy a extrañarte Y nunca podré olvidarte y regrese a mí Por favor Siento que yo voy a extrañarte Y nunca podré olvidarte y regrese a mí Por favor Si no vuelves más, no sé qué haría Si no vuelves más, me mataría Por favor vuelve Pronto mi vida Por favor vuelve Para siempre mi vida No, amor ¿Por qué me dejaste dejando este dolor aquí en mi corazón? ¿Por qué me dejaste dejando este dolor aquí en mi corazón? ¿Por qué te burlaste del amor que yo te entregué? Siento que yo voy a extrañarte y nunca podré olvidarte y regrese a mí Por favor Por favor Siento que yo voy a extrañarte y nunca podré olvidarte y regrese a mí Por favor Si no vuelves más, no sé qué haría Si no vuelves más, me mataría Por favor Por favor Vuelve Pronto mi vida Por favor Vuelve Para siempre mi vida Vuelve Por favor Vuelve Amor Para siempre mi vida Para siempre mi vida Para siempre mi vida fue el menor Para siempre mi vida fue el menor Para siempre mi vida fue el menor Quiero yo decirte amor Cuando pasas cerca mío no lo dudes más Te quiero cada día más Quiero yo decirte amor Cuando pasas cerca mío no lo dudes más Te quiero cada día más Y de la tierra amarilla Más de máquina Tropical Muévete Muévete Así Cumbia linda Suavecita De la máquina Tropical Muévete 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 Con sudor Cintura Quiero, quiero, quiero esa muchacha Que me pone loco cuando pasa Cuando pasa por mi lado Me hace suspirar Quiero, 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 quiero esa muchacha Quiero, quiero, quiero esa muchacha Que me pone loco cuando pasa Cuando pasa por mi lado Me hace suspirar Muévete 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 Quiero yo decirte amor Cuando pasas cerca mío no lo dudes más Te quiero cada día más Quiero yo decirte amor Quiero yo decirte amor Cuando pasas cerca mío no lo dudes más Te quiero cada día más Muévete 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 Quiero yo decirte amor Cuando pasas cerca mío no lo dudes más Te quiero cada día más Te quiero cada día más Quiero yo decirte amor Cuando pasas cerca mío no lo dudes más Te quiero cada día más Muévete 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 Con mucho sentimiento Quiero que tú sepas que yo te amo a ti Pero tú no me escuchas porque tienes otro amor Estoy condenado a estar solo y triste Y luego te olvidaré porque estás tú con él Yo te olvidaré, yo te olvidaré aunque me cueste la vida Yo te olvidaré, yo te olvidaré aunque me cueste la vida Hoy te extraño pero trato No recordarte eso es muy difícil pero yo lo lograré Yo te olvidaré, yo te olvidaré aunque me cueste la vida Yo te olvidaré, yo te olvidaré aunque me cueste la vida Yo te olvidaré aunque me cueste la vida Nos encontramos para hablar de nosotros Para hablar de este amor que muriendo se está Nos encontramos para hablar de nosotros Para hablar de este amor que muriendo se está Nos disgustamos pero al fin yo comprendo Que el amor no se puede engañar y que triste es la realidad Sobran palabras en momentos como estos Si es verdad ya no queda amor partiré sin mirar hacia atrás Partiré sin mirar hacia atrás Partiré sin mirar hacia atrás Partiré sin saber donde me quedaré Partiré sin saber donde me quedaré Partiré sin mirar hacia atrás 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 otros brazos de olvido. Partiré, ya que tú lo has querido así, partiré sin saber dónde me quedaré, fingiré que tu amor solo un sueño fue, mataré en otros brazos de olvido y esperaré cuando se muera el sol y partiré de ti. Y con mucho sentimiento, te encanta, máquina tropical. ¡Gracias! 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 ¡Rico! Flaca, ¿quieres salir conmigo este fin de semana? 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 Tú y yo esperamos el amanecer Siento el amor que ha sido mi girón Amaneció, todavía estaba allí A media luna, como ninguna Amame, 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 bésame mi gran amor Amame, 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 rechame en el corazón Amame, 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 bésame mi gran amor Amame, 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 rechame en el corazón Mi amor, no, 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 no Mi amor, no, no Mi amor, no Mi amor, no, no, no Mi amor, no, no, no Mi amor, no, no, no Y a gustar un ritmo de maquinar Tropicana Y eso va para el corazón De toda la chica De tierra amarilla Y de todo Chile Y como dice Un, dos, tres ya Come sobre fruta Rica, rica, rica Para ti mi amor Me pediste una foto Para recordar mi amor Yo no te la di Yo no quería que te fueras Ahora que te has marchado Yo le pido al Señor Que te entregue esa foto En recuerdo de mi amor ¿Por qué no te la entregué? ¿Por qué te marchaste así? Lo que yo quería Era de estar junto a ti ¿Por qué no te la entregué? ¿Por qué te marchaste así? Lo que yo quería Era de estar junto a ti Y eso va para ti Con mucho sabor Y como dice Un, dos, tres ya Te pediste una foto Para recordar mi amor Yo no te la di Yo no te la di Yo no quería que te fueras Ahora que te has marchado Yo le pido al Señor Que te entregue esa foto En recuerdo de mi amor No te lo pido al Señor ¿Por qué no te la entregué? Porque te marchaste así Lo que yo quería Era de estar junto a ti Porque no te la entregué Porque te marchaste así Lo que yo quería Era de estar junto a ti ¿Por qué la enregué? ¿Por qué te marchaste así? Lo que yo quería era estar junto a ti ¿Por qué la enregué? ¿Por qué te marchaste así? Lo que yo quería era estar junto a ti Y las manos arriba, las manos arriba, suenen, suenen, suenen Con sabor, se imagina, lo pica Como dice, un, dos, tres, ya Cintura, cadera Se va, se va Y para todos los chilenos Contigo, el tiro musical Me encuentro en esta cantina, brindando por su amor Me siento desesperado, llorando mi gran dolor ¿Por qué ella me traicionó? ¿Por qué ella me abandonó? ¿Por qué ella por lo mi amor? Brindaré Brindaré Por ella Brindaré Por ella Brindaré Brindaré Por ella Brindaré Brindaré Por ella Porque ella me traicionó Porque ella me abandonó Porque ella burló mi amor Brindaré Por ella Brindaré Por ella Porque ella me traicionó Porque ella me abandonó Porque ella burló mi amor Brindaré Por ella Brindaré Por ella Y nos vamos con esta música Te quiero como a nadie Yo he querido Te amo como a nadie Yo he amado Y si tú Y si tú Vuelves junto a mí Yo te juro Yo te juro que siempre Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y yo te amo Y mi tierra amarilla Llegó El ingreso musical En el bajo Julio De todos Edi Percusión Carlos Batería Batería Golito Guitarra Manuel Batería 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 Y si tú Batería Y yo le Y si vuelves así, por siempre te amaré Si no vuelves a mí, yo pronto moriré Y si vuelves así, por siempre te amaré ¡Come su vecita! ¡Rica, rica, rica! ¡Se va, se va, se va! ¡Y muévete! ¡Con sabor! ¡Se va a llenar! ¡Lo, mi, ya! ¡Cintura, cadera! Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, que te quiero amar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, te quiero mimar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, que te quiero amar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, que te quiero mimar Tus besos, tus besos, tus besos son ternura Tu boca, tu boca, tu boca dulzura Tus besos, tus besos, tus besos son ternura Tu boca, tu boca, tu boca dulzura Y ese es el ritmo musical ¿Quién te atrapa? ¿Quién te pide bailar? ¿Quién te pide bailar? ¡Yo, mi, ya! Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, niña, que te quiero amar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, te quiero mimar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, que te quiero amar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, te quiero mimar Tus besos, tus besos, tus besos son ternura Tu boca, tu boca, tu boca dulzura Tus besos, tus besos, tus besos son ternura Tu boca, tu boca, tu boca dulzura Para la tercera región Y para el gran ventriano De gol Máquina Jófica Sigue moviendo Corita, junta, sobecita Rica, rica, rica Amén Bésame, 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 bésame más Bésame, niña, que te quiero amar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, te quiero mimar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, que te quiero amar Bésame, bésame, bésame más Bésame, niña, te quiero mimar Tus besos, tus besos, tus besos son ternura Son ternura, tu boca, tu boca, tu boca, dulzura Tus besos, tus besos, tus besos son ternura Tu boca, tu boca, tu boca, dulzura Si no está en su rida, si no está en su rida Suena, 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 con sabor Ritmo pues Pulsa, pulsa Ay, ay